Bueno, agradecer a los medios que hayáis venido a este acto de entrega formal de la primera parte de los vehículos con los que vamos a renovar un 72% de la flota de vehículos todoterreno, del personal de campo, del personal, los agentes forestales, nueve de los cuales, que están aquí con nosotros, de tres provincias, de Ávila, Burgos y León, van a llevarse ya los primeros nueve vehículos a sus destinos. Esta actuación forma parte de una actuación compleja, un programa de renovación de medios materiales de nuestro personal de campo, de agentes medioambientales, creadores medioambientales, que se componen de distintas líneas de actuación. Una línea es la renovación de los vehículos. Se van a renovar 538 vehículos, es decir, el 72% de los vehículos de nuestro personal de campo, por vehículos nuevos, en virtud de un contrato de renting que hemos licitado y que la empresa Monbus, cuyas representantes están aquí, ha sido la adjudicataria, y que ha permitido, pues repito, que vayamos a renovar esos 538 vehículos en un contrato de cuatro años más uno de posible prórroga, de modo que cuando termine el contrato, los cuatro o los cinco años, se volverán a renovar esos 538 vehículos por vehículos nuevos. Vehículos todoterreno, que conforme a la licitación y al contrato adjudicado, son de dos tipos. De los 538, 481 son vehículos Suzuki Jimmy, que son los vehículos que tienen ahí más pequeños, cortos, y hay también otros 57 vehículos largos, que son los Nissan Navara, que son los que están detrás de nosotros. Vehículos, por tanto, absolutamente todoterreno y que, bueno, cumplen con todas las condiciones necesarias para la función que desarrollen y que desarrollan los agentes medioambientales, los celados medioambientales, en definitiva, que es una mejora para su seguridad y para el mejor cumplimiento de sus funciones. Hoy lo que se hace es una entrega de 53 vehículos Suzuki Jimmy y de tres vehículos Nissan Navara. El programa es que en febrero se van a suministrar otros 158 vehículos Suzuki, los 57 vehículos Nissan Navara, y luego ya en mayo los 270 Suzuki Jimmy restantes, con lo cual en mayo quedaría completada el suministro de todos los vehículos. El contrato conlleva, por supuesto, el mantenimiento y todo tipo de gestión de la flota, de manera que va a suponer un ahorro de gestión para la Junta de Castilla y León, va a suponer también una falta de mantenimiento por parte nuestra de los vehículos, porque se encarga la adjudicataria, y en consecuencia un ahorro también de la realización de cualquier tipo de reparación o solución de avería, porque se va a encargar la adjudicataria. Un contrato que, como saben, fue una licitación de 10 millones de euros a esos cinco años, una adjudicación de prácticamente ocho, y que va a permitir, repito, disponer de esos 538 vehículos. Agradecer a la empresa adjudicataria Monbus por la gestión excelente que está haciendo del contrato, y quiero agradecer la presidencia del director de marketing de Nissan, que está a mi derecha, muchísimas gracias por venir, y también del responsable de flotas, de grandes flotas de Suzuki, que también ha tenido a bien, junto con el jefe de ventas nacional, comparecer. Bueno, pues ha estado entrega, porque para ellos es un contrato importante, para las dos compañías, para nosotros es un contrato importante, y sobre todo lo que es importante es dar mejores medios a nuestro personal de campo para que realicen sus funciones en las mejores condiciones laborales, para su seguridad personal y para la labor que realizan tan importantísima en el medio natural, que son los vigilantes los que cuidan nuestro medio natural. Este plan de renovación de vehículos no va por sí solo, es un plan, bueno, pues que abarca otras actuaciones. Hemos hecho una regulación del vestuario de nuestro personal, no había una regulación clara, hemos dictado una resolución donde determina los pantones de los colores, las calidades, los logotipos, y hemos hecho un suministro nuevo de ropa y de prendas, que pueden ver que lucen ya los agentes medioambientales de vestuario, con unas cadencias y unas determinaciones temporales de la renovación de toda esa ropa, que ahora estamos ajustando con algunas pequeñas ajustes que piden el personal. Hemos dotado al personal también de medios tecnológicos, de teléfonos smartphone inteligentes con localización, de geoposición, que es algo esencial para poder estar localizados ante cualquier dificultad, eventualidad, que por tanto mejora su situación personal, su seguridad, y también mejora la forma de hacer su trabajo, porque en definitiva son vehículos que pueden mandar fotografías. Estamos implementando y estamos preparando para ultimar, cargar aplicaciones que les faciliten la gestión de lo que realizan. Y bueno, pues estamos ahora terminando el plan de seguridad, un plan de seguridad que está compuesto por un protocolo de actuación ante situaciones de dificultad. Ya saben que ha habido sucesos violentos contra nuestros agentes por parte de personas desaprensivas, son personal que están en el campo, que muchas veces están, muchas veces o casi siempre están solos, se pueden enfrentar a situaciones de dificultad. Afortunadamente no hemos tenido ninguna gracia personal, pero estamos negociando con los sindicatos que representan al personal público ese plan de seguridad que se encarza, por lo tanto, en estos diferentes medios y líneas estratégicas que estamos realizando para mejorar su seguridad y sus medios, un plan que determinará por los protocolos de actuación, si tienen que llevar algún tipo de defensa personal que se está tratando, y por tanto esperemos que en las próximas semanas pueda dar lugar a luz un plan, el plan de seguridad que tanto demanda, y que nosotros también estamos preocupados. En definitiva, un conjunto de actuaciones que se marcan en esa iniciativa de la Junta de Castellón, en esa política de mejorar las condiciones de trabajo de todo nuestro personal, y luego para el mejor funcionamiento de nuestros servicios en el medio natural.